Finalizó el taller CoCreamos, desarrollado en Huracán Extensión Rosita, el cual viene a fortalecer los conocimientos de jóvenes emprendedores, funcionarios públicos, estudiantes de la Universidad Huracán y del Instituto Nacional Tecnológico Inatec. Tenemos estudiantes de Huracán, protagonistas de Mezca, funcionarios de la alcaldía y estudiantes del Instituto Nacional Tecnológico. La finalidad de estos talleres es crear ese espíritu de emprendimiento en la comunidad educativa, en diferentes sectores, tanto universitarios como centros tecnológicos, instituciones, para que ellos puedan empoderarse y crear esos propios negocios diversificar la economía familiar, social y también de ese modo, pues que puedan enriquecerse en conocimientos con respecto a lo que es la innovación abierta y habilidades blandas. Los y las participantes agradecieron a la Universidad Huracán y demás instituciones que trabajan en alianzas en este tipo de cursos con el objetivo de fortalecer las ideas de cada emprendedor y emprendedora. Es un taller súper, me encantó la verdad, y en este caso pues quisiera agradecer primeramente a Dios que nos permite la oportunidad de estar aquí, al Inatec, a la Universidad Huracán, a nuestros profesores, el profesor Francisco, la profesora Mirna, que han estado con nosotros durante el transcurso de estos ocho encuentros, ¿verdad? A nuestros compañeros porque dentro del transcurso del curso nosotros compartimos experiencias, diferentes tipos de estrategias que podemos hacer al momento de emprender un negocio, ¿verdad? Porque no solo podemos emprender un negocio de manera urbana, también podríamos emprender un negocio de manera rural. En este caso, pues yo pensando, podemos hacer un negocio donde hagamos viveros de plantas frutales u ornamentales, hacemos los viveros y luego en nuestras redes sociales publicamos, ¿verdad? Que estamos ofertando plantas a manera accesible, pues donde la gente, nuestra clientela pueda ceder a nuestro negocio. Como dice, uno nunca termina de aprender y aquí vos te das cuenta de que aunque vos ya tengas una carrera, que tengas cierta experiencia, pero todos los días nosotros aprendemos algo. Y con este taller nos hemos dado cuenta de que muchas maneras de cómo, por ejemplo, en los negocios ahora es muy importante lo que es la tecnología, que este taller va basado más en marketing digital, como podemos usarlo, que es toda la tecnología para fortalecer nuestros negocios, nuestro trabajo. Para Huracán al Día TV, Maico Lagos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.